Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Tan lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida El tratar de entenderla se nos va a la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llenamente suerte Lo que acontece me parece hondo a la muerte Pero es absurdo que parte de ese estudio Cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando De la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Señala parte presente y no del futuro Porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, entonces ya eres libre Afuera tus despojos, llenas tus maletas de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad Si tú sientes una contradicción que al dormir te despertas y al despertar te duermes Tal vez si lo dices no eres tan inteligente La gente solo observa la ropa y los hechos Pa' nunca sienten lo que dentro de sus pechos no existe entre ellos Una real conexión Pues que tienes siempre la razón La razón justa y procesadora de lo correcto que seas a cada hora Pero en este sueño tú estás sumergido Pa' no te sientas nunca afligido Porque con este sueño tú estás protegido Y aunque te sientas un poco distante Tu alma lo dice a cada instante Duermes soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor ¡Vámonos! La vida, la vida, la vida, la vida que la vida Tratará de entenderla se nos va a la propia vida La vida, la vida, la vida que la vida Tratará de entenderla se nos va a la propia vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida Ya no te estás convencido de vivir en esta vida Ya no te estás convencido de vivir en esta vida Ya no te estás convencido de vivir Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despierto Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor ¡Ey! ¡El gran silencio está presente, familia! ¡Qué bárbaro! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!